No queda nada para el Día del Padre y si todavía no sabe quién lo va a negar, les voy a dar una idea. El mejor regalo que podemos hacer es cuidarles y bienestar. Cuando ando de bienestar me requiero a su salud auditiva, porque... ¡Oye! ...incluye directamente en nuestra calidad de vida. ¿Qué he dicho eso? ...de la mayoría de síntomas que no saben en una posible pérdida auditiva. El primer paso debe ser acudir a un especialista. ¡Ay, qué buena la galita! Muy bien, a ver este. Siéntate. 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 Si. ¿Te sientes? Pero aquí, hombre, que no me hagas girarme. Sí, que sí. Siéntate, siéntate. Siéntate. No, siéntate. 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 A ver, así como te voy a poner a correr. Siéntate. Ahí. Así. No. ¿Tú veras? 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 Pero ahí no vale. coño, quiero que te sientes ahí. No hay dentro de mí. Aquí, sit Sit, sit Aquí, sit Sit Muy bien Muy bien, Snow Muy bien Ahora sí Ay, mi chico, qué bueno es Hola, a disfrutar Adiós, bichitos